Bueno, hemos llegado, querida. Esperaba que Ben Catroy nos recibiera. Es extraño, ¿no lo crees? No podemos quedarnos parados aquí en la calle. Por supuesto. Buscaré quien lleve las maletas. ¿Puede llevarnos el equipaje? Compraste la mercancía que te pedí. Si falta algo, te despellejo vivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ay, pensé que eran diez. Ah, sabía que eran diez. Tienes razón acerca del señor Cartwright. Él debió venir a recibirnos, Marion. ¿Marion? Así se llama. Sí. ¿Por qué pregunta? Es nombre de mujer, ¿no? Creo que está en un error. Es que se escribe diferente. Ajá. Si usted lo dice. Sí. Escrito correctamente. Ha sido un hombre masculino durante 500 años. En Inglaterra, claro. Me parece bien, porque no está en Inglaterra. ¿Por qué no lo dejamos así, amigo? No tiene caso discutir. No lo hemos molestado. ¿Molestar? ¿Tiene idea de lo que le pasaría si se atreve a molestarme? Es muy ofensivo. Deshazte de él, Marion. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Tiene idea de cómo deshacerse de mí? Marion. Trató de golpearme la cara. ¿Te vas a arrepentir por esto, Carvay? Es posible, Belcher. Pero hoy no es tu día. Siento que haya pasado esto. Me tomó por sorpresa. No tenía idea. No juzgue a todos por ese sujeto. Lord Donsford, Adam Carvay. ¿Uno de los hijos de Ben? Mi padre no pudo llegar. Nos espera en el rancho. Lamento la demora. Le presento a mi esposa, Lady Beatrice. Encantado. Tanto gusto. No tiene idea de cuánto deseábamos realizar este viaje a América. Traje un carruaje. Acompáñenme. Los muchachos traerán sus maletas. Hoy presentamos el último trofeo. Estamos en deuda con usted, señora, por esta memorable velada. No la olvidaremos. Gracias, señor Cartwright. Le aseguro que Marion y yo jamás olvidaremos su maravillosa hospitalidad. Sí, y estamos encantados de que por fin pudiéramos visitarnos. Nosotros también. Le conté a Beatrice la época que pasamos juntos hace años en Luisiana. Ben, ¿recuerdas a aquel joven francés? Era trampero, ¿verdad? Etienne. Tenía la mayor línea de trampas del territorio. También pertenecía a seis hombres más. Entraba rugiendo al pueblo dos veces al año y destruía todo. ¿Fue ahí donde conocí a papá? Sí, fue mi primer viaje a América. Me encanta ver a papá tan animado. No es así a menudo. A la mayoría de los hombres les encanta recordar. Supongo que es cosa de hombres. O de mujeres. Siento tener que retirarme. Josie y yo tenemos que bajar unas vacas en la mañana. Es cierto. ¿Nos disculpa? Por supuesto. Espero que su estancia sea larga. Gracias, Joe. Concuerdo con Joe, señora. No a menudo tenemos oportunidad de ver una hermosa potranca aquí. ¿Potranca? Es el mayor cumplido de Jos. Buenas noches. Buenas noches. A veces consigo ver los periódicos de Nueva York, Don Sford. Leí sobre tu última cacería en África. Me hubiera gustado estar contigo. Me interesa ver algunos de sus rifles. Espero que los haya traído. Pues sí, los traje. Pero no tengo intenciones de ir a cazar. No tenemos tigres ni elefantes aquí, pero creo que podemos cazar algo digno de nuestros huéspedes. ¿No te parece, Alan? Es posible que encontremos algunos pumas, Lord. ¿Pumas, dices? ¡Qué sorpresa! ¿Son tan interesantes como el tigre? Realmente no tengo intenciones de ir a cazar en este viaje. ¿Por qué no, Marion? El león americano puede ser muy emocionante. Recuerda que se supone que eres el mejor tirador de Inglaterra. Bien, si quieren seguir hablando de la cacería y sus proezas, voy a salir a respirar. ¿Quieres acompañarme, Adam? Si lo desea. Oye, Dorforn, no debes menospreciar al puma americano. Es muy buena cacería. No conozco mucho de león americano o puma, como le llamas. No, pues es peligroso, bastante peligroso si se ve herido y acorralado. ¿Otro brandy? Ah, sí, gracias. Las estrellas brillan mucho esta noche. ¿Son diferentes a las que acostumbra ver en Inglaterra? No. Supongo que imaginé que se veían más brillantes. Bueno, al estar en un lugar extraño, todo parece ser nuevo. Mi esposo y yo hemos viajado por todo el mundo. Hemos visitado muchos países y a muchas personas. Pero nada es nuevo, ni totalmente diferente. No estoy de acuerdo con eso, señora. Por favor, no me llames así. Me haces sentir vieja. Llámame Beatriz. De acuerdo. Admito que me agrada mucho más. Pero no estoy de acuerdo con esa idea de que nada cambia. ¿No lo crees? Mi esposo nunca cambia. Tal vez no debe hacerlo. Por lo que dice mi padre. Y lo estima mucho. Tu padre no está casado con mi esposo. Yo sí. ¿Viste lo que pasó esta mañana? Mi esposo siempre es el caballero perfecto. Hasta permite que un rufián como ese se aproveche de él. ¿Se refiere al altercado que hubo con Belcher? No sabemos qué pudo haber sucedido. Llegué antes de que se asentara el polvo, eso es todo. Conozco a mi esposo. Es un sitio extraño. Su esposo ni siquiera estaba armado. No hubiera disparado. ¿Cómo lo sabe? No hablemos más de eso. Es una noche sumamente bella. ¿Sabes? Creo que me va a gustar América más de lo que imaginé. Gracias por ser tan amable esta mañana. Adam, creo que convencí a Dunsford para que vaya de cacería mientras está aquí. Es un buen hombre Ben Cartwright. ¿Qué te pareció? Sí, es bastante agradable. Y encantador, además. Es un lindo país. Rancho, creo que lo llaman aquí. Es muy grande. Buenita familia. Buenas muchachos. Creo que hemos vuelto a donde estábamos. ¿Verdad, Marion? ¿Por qué tenías que hablar sobre la cacería? Y lo buen tirador que soy. ¿Lo eres o no? Somos huéspedes. Y Ben es un viejo amigo. Espero no tener que recordarte que te comportes debidamente. Siempre me comporto debidamente. Exacto como debo. ¿Cómo describes la forma en que te arrojaste en brazos del joven Cartwright allá afuera? Si me arrojé a él como dices que lo hice. ¿Por qué no hiciste algo al respecto? ¿Hecho en Bélgica? Así es. Lo mandé a hacer para gatos grandes, tigres y leones. Si tenemos suerte, algunos pumas de por aquí son bastante grandes. ¿Cuántos golpeadores necesitaremos? ¿Golpeadores? No, no. Aquí no los usamos. Solo nosotros y un ayudante. No importan los hombres que llevemos, sino que sean pocos. No lo entiendo. Si queremos acercarnos a un puma, tenemos que viajar en silencio, ligeros y rápidos. Cuando se acostumbre, él lo disfrutará. Sin duda que sí. Hasta donde se alcanza a ver, o más. Ay, es hermoso. Espero que no estemos interrumpiendo. Claro que no, es un placer. ¿Cómo está todo, querido? Los rifles llegaron perfectamente. Tienen unas armas hermosas. Creo que ya les había mencionado que mi modesto esposo es considerado uno de los mejores cazadores. Me estás avergonzando, querida. Pero todo Inglaterra dice lo mismo. Pudimos practicar al blanco esta mañana. Oh, y está un buen tirador, como te dije. Sí, me alegra no haber apostado. ¿Ya decidiste a dónde van a ir de cacería? Los muchachos vieron huellas frescas en el Pico Papús. Creo que iremos para allá. ¿Pico Papús? Es un fascinante nombre. ¿Por dónde es? Es a dos días de viaje. Acamparemos antes de subir. ¿Cuándo piensa salir? Mañana temprano, en cuanto haya luz. ¿Todo listo? Sí. Adam, no creo que pueda llamarle Lord. Lord Dunsford. Me parece como un sacrilegio. No veo por qué no. Pero dile como quieras. Bueno, me parece que si puedo llamar señor Cartwright a tu papá, señor Dunsford debe ser bueno para él. Tengo una idea mejor. No lo llames nada. Solo dile oiga a usted. Pero Adam, eso no me parece educado, ya que es huésped de ustedes. Voy a pensarlo un poco más. Iré a ver si su alteza está listo. Buenos días. Buenos días, Adam. ¿Se levantó temprano? Me siento absolutamente incivilizada levantándome a esta hora. Para nosotros es tarde. Qué lindo traje lleva. Hace mucho que no vemos algo parecido en La Ponderosa. Qué adulador eres. Es una linda dama, Lady Dunsford. Lady Dunsford. Te dije que me llames Beatrice. Sí, es verdad. ¿Por qué solo tres caballos, Adam? Porque solo vamos a ir tres. Su esposo, Wythe y yo. Pero yo iré con ustedes. No, no es viaje para una mujer. ¿Por qué no? Siempre acompaño a mi esposo en sus cacerías. Además, he estado en sitios más peligrosos y más salvajes que este. Pregúntale. Lo haré. Marion, le estaba diciendo a Adam que iré a la cacería con ustedes. ¿Usted lo planeó así, señor Dunsford? Bueno, en realidad no estoy ni a favor ni en contra. Yo lo planeé así, amor. Bueno, si lo has decidido, querida. Está acostumbrada a estos viajes. Bueno, en su esposa. Enseñe otro caballo, Wythe. Hola. Hola. Yo pasaba por aquí... No se puede decir que estamos en una carretera. No, no lo es, pero... Es que no sé dónde estoy. Es forastero. Está perdido. Se puede decir que sí. Se me acabó el tabaco. ¿Puede venderme un poco? No tengo para venderle, pero puedo darle un poco si quiere. Mientras llega al pueblo. Es muy amable. Se lo agradezco. Y ahora, ¡a lo que vinimos! ¡A lo que vinimos! Oye, entra a ver lo que tiene guardado este viejo... ...y no me escondas nada, ¿oíste? ¡Ale? ¡Ale, acero! ¡Andrán,io! ¡Andrán! ¡Wilf,ilf! ¡Pan! ¡Ale va! ¡Alto! ¡Un momento! ¡Entrégame eso! ¡Camila! ¡Wilf! ¡Tara está! ¡Es muy alta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por la mañana comenzaremos a buscar huellas ¿Está cansada? Lo admito Sé que me equivoqué ¿Cuál es el pico papús? El que se ve allá Un poco tenebroso, ¿verdad? Iré a ayudarle a Whitey ¿Quiere darme una de esas piñas, por favor? ¿Le ha disparado a un elefante? No ¿O a un león? ¿Un león africano? ¿O un cocodrilo? No, no hay muchos en esta parte del bosque ¿Pero si se ha enfrentado a un grizzly o a un pum? Claro que sí, ¿por qué pregunta? Por curiosidad ¿Curiosidad? ¿Sobre qué? Lo que haría frente a un elefante ¿Cómo lo hizo Marion? Muy bien Él siempre lo hace muy bien Iremos al pueblo a buscar lo que hace falta ¿Crees que ya haya llegado el alambrado? Creo que es el nieto de Cábana ¿Qué tiene, papá? No lo sé Se ve agotado Hoss, ve por agua A ver, muchacho ¿Puedes oírme? El abuelo murió Indios Papá Los indios no son salvajes en este lugar No los que conocemos ¿Belcher y sus renegados? Sí Adam dijo que vio a Belcher comprando mercancía en la ciudad de Virginia anteayer Papá, si pasó por casa de Cábana no quiere decir que va hacia el norte Hay algunos granjeros aislados por ahí Adam y Dunsford y su esposa también ¿Crees que trate de atacarlos? Si está en plan violento no podemos saber lo que ese renegado puede hacer Hoss, tú y yo vayan allá a echar un vistazo Solo para estar seguros Sí, señor Yo me encargaré del pequeño Bien Acabo de ver uno grande en el escarpado ¿Quieres que suba un árbol? No, quiero que nuestro huésped le dispare cuando pase ¿Cómo piensas asustarlo? Iré detrás de él Y al oírme comenzará a correr Por la forma del terreno vendrá corriendo hacia usted Tú lo encontraste, Adam Te corresponde dispararle No, es todo suyo No creo que sea un problema, Marion Solo es un gato grande Sí, pero puede ser bastante grande Espere a verlo de cerca Será mejor que usted se resguarde por allá Escúcheme Lord Ese gato vendrá corriendo muerto de miedo Dispárenle antes de que lo ataque Porque esos gatos No le dan una oportunidad No le dan Ahí viene Dispare Vamos, dispare Vamos, dispare Tiene que disparar Dispare Dispare No disparó No tendría otra oportunidad No quieren saber lo que pasó ¿Por qué no lo olvidamos, Marion? Muchas veces hablar de las cosas nos ayuda Creo que debo explicarles Por algún motivo No puedo jalar del gatillo Disparar Cuando la besia se acerca Mi lord insiste en intentarlo Siempre intentarlo Todo hombre se puede equivocar Le pasó lo mismo En África y en la India Le sucedió anteriormente ¿Ahora lo entiende? Creo que debemos dormir Quisiera hablar contigo, Adam Si no te molesta Lo que voy a decir Será difícil que un hombre como tú Lo entienda He visto a otros hombres Congelarse en el gatillo Aún enfrentándose a un venado Pero no estoy hablando De otros hombres Estoy hablando de mí Estoy hablando de lo que pasó hoy ¿Por qué no decimos que fue un mal día? ¿No te das cuenta De que esto es mucho más que eso? Adam ¿Crees que es solo cuestión de valor? ¿Para qué lo discutimos? Un día en la vida de todo hombre Se tiene que evaluar esa palabra No importa si es soldado o deportista ¿Cree que es un asunto de valor? No, no lo es El valor imprudente Es privilegio de la juventud Cuando un hombre envejece Comienza a preguntarse ¿Qué es más importante? ¿Él o el tigre? ¿Por qué continuar? Desafortunadamente, Adam Amo mucho a mi esposa Y ya sigue enamorada De la imagen del hombre Con el que se casó Ese hombre dejó de existir Hace cinco años De la imagen del hombre Con el hombre ¿Qué es eso? Adán Adán Sí, sí, sí Marion y Whitey están dormidos Tenía frío Iré a atizar el fuego No, no, no lo hagas Nos despertarías Así estoy mejor Debería estar con su esposo Vi cómo mataste a ese puma Fue hermoso lo que hiciste ¿Llama hermoso a esa clase de matanza? Habla demasiado el hombre de acción Está perdiendo su tiempo, Lady Dunsford ¿Te parece? ¿Prefieres que lo pierda con mi esposo? Su esposo es amigo de mi padre Y también es amigo mío Eres un hombre honorable Podría ser algo peor Tiene muchos deseos de herir a su esposo Vengarse, ¿por qué? ¿Me culpa? Sí, más de lo que imagina Usted insistió en venir a esta cacería Sabía lo que iba a pasar Si en realidad Amar a Marion se hubiera quedado Ir a obligarlo a derrumbarse Que caiga en deshonra ¿Por qué? Está asustado Se ha convertido en un cobarde ¿Y usted no conoce El significado del miedo? Me rehúso a aceptar Que me casé con un cobarde ¿En realidad es eso? ¿O es la necesidad De mantener viva la imagen De lo que fue una vez O lo que pensó que él era? ¿Me insultas con tu estúpida filosofía? Vaya, pero si es mi viejo amigo Marion Así que nos volvemos a encontrar No 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 Adam ¿Cómo está tu brazo? Bien, gracias ¡Qué pasa allá adelante! ¡No se detengan! ¡Manténganse separados! ¿Hambre? Come Ya era hora de que me trajeras de comer ¿No gusta? Quiero mi comida bien cocida y ¡ponle sal! Es un sujeto poco común, ¿verdad? Es un renegado Un bandido que no se tienta el corazón para matar Supongo que no nos podemos defender Belcher y sus indios están a un paso de la horca Y matar a unos cuantos más no les importaría Si pudiéramos quitarles unas armas ¿Qué armas? Belcher tiene las mías y las suyas también Están guardadas en aquella cueva Ni siquiera confía en sus propios indios Confía mucho en sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué no ha de confiar? ¿Qué le puede preocupar? ¡Tú, el cabello rojo! ¿Se dirige a mí? ¿Y quién más se ajusta a esa descripción? ¿Sabes cocinar? No muy bien, desafortunadamente No te preocupes por eso Tienes la oportunidad de mejorar en este instante Viendo que eres una mujer civilizada Y yo tengo un gusto educado Acércate y cocina algo para mí ¡Ya, muévete! ¡Te esperas, levántate! ¡Levántate! 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 Pruebe esto, señor Belcher Un poco cruda con muy poca sal ¿Mejor? ¿Cómo? ¿No se queja? ¡No seas tan altanera! Está muerto, Joe. O Belcher. Debe haber sido anoche. No hicieron la fogata para el almuerzo. Tal vez Adam y los demás escaparon. Quizá o Belcher se los llevó. Si los hubiera matado, los hubiera dejado, como con Cávano y Witty. ¿Para qué se los llevaría? Yo qué sé. ¿Quién entiende a alguien como Belcher? Busquemos a ver qué encontramos. Joe, ven acá. Caballos indios, a mi parecer. Adam dejó sus caballos por acá, ¿lo ves? Parece que se fueron en esa dirección. Sí, se llevaron los caballos de Adam. Sí. Por las huellas, todos los caballos llevaban jinete. Sí, tal vez. Tal vez Adam y los Dunsford aún están con vida. Lo estaban cuando salieron de aquí. Enterrémoslo y vayamos tras ellos. Sí, eso haremos. Es que se fue un azahрам. No teníamos. No entendíamos. No tiene ningún azahara. No te has pensado. No teníamos. No tenía nada. Ese animal te ha puesto a trabajar como si fueras su esclava. Gracias. Tiene su propia idea de cómo tratar a una mujer. Tal vez si tratas de mantenerte alejada. No hagas nada para atraer su atención. ¿Crees que va a dejar de verme? ¿Me permiten sentarme en la reunión? ¿Qué piensas hacer con nosotros? Podría matarlos a todos para deshacerme de ustedes, pero... Pienso que me encontré una mina de oro. Aunque no estoy muy seguro de cómo la voy a explotar. Olvídalo. Mi padre y mis hermanos sin duda nos están buscando. Si te encuentran, Belcher, te van a pulverizar. Si se acercan demasiado, averiguarás que solo eres un pedazo de carroña. Y me refiero a todos. No sé nosotros, pero sé cómo vas a acabar tú. Comido por buitres en un día caluroso. Porque me paso de bueno. No dejo que él te mate ahora mismo. Se aprovecha porque está herido del brazo. Es un asqueroso puerco. Palabras de la gran dama. Escucha, puerco o no. Este es mi campamento y mientras estén aquí harán lo que yo les diga o los mataré. No le tengo miedo, Belcher. No lo tienes. Vaya, me encantan las tigresas. Si hay algo que me gusta de una mujer es el valor. No me ponga las manos encima. Claro. No te he hecho daño. Tú y yo nos entenderíamos perfectamente. ¿Eso piensa? Eh, nos entendemos. Conocemos la diferencia entre tener agallas y no tenerlas. Dime, ¿cómo te casaste con alguien como este? Además, el motivo de mi visita fue para invitarte a una fiestecita que voy a dar. Beatriz, no irás con él. ¿Y cómo rechazaría su invitación? Siéntate. ¡Mujer! ¿Me llamó? Trae licor. Dale un trago. Creo que no me va a gustar. No dije que te gustaría. Dije dale un trago. Tranquila, ya te gustará. Dime una cosa, tienes otro nombre, ¿verdad? Beatriz. Beatriz. Creo que no me gusta. Conocí a una chica en San Luis que se llamaba así. No puedo decir que se pareciera a ti. Pusiste los ojos en el viejo Salomón desde hace mucho, ¿verdad? Tú y yo seremos grandes amigos, ¿lo sabías? ¿Por qué no tomamos un poco más? ¿Hay forma de razonar con un hombre como ese? ¿Oyó cuando dijo que había encontrado una mina de oro? Solo tiene que pensar en la forma de sacarle provecho. ¿Entonces crees que es dinero lo que busca? Es una de las cosas en las que piensa. ¿Y cuánto crees que pueda pedir? Depende de lo que usted cree que vale su esposa. ¡Basta, malditos indios! ¡Basta, malditos indios! ¡Basta, malditos! ¡Gracias! ¡Vamos! No hay que igualarte, no hay que igualarte. ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay que igualarte! Iré a hablar con él ahora ¿Crees que sea buen momento? Belcher es el típico engreído Tal vez se siente muy bien porque demostró quién es el jefe ¿Visita de cortesía? No exactamente La mina de oro, ¿ya pensaste cómo la vas a explotar? ¿Tienes idea? Es posible Mi amigo Dunsford está dispuesto a pagar 10 mil dólares si dejas que él y su esposa se vayan No tiene el dinero aquí, ya lo revisé Tendrás el dinero, puedo garantizarlo ¿Cómo lo vas a garantizar? Suéltalos, deja que vuelvan a la ponderosa Mi padre enviará el dinero y yo me quedaré como Ren Adam Cartwright, el gran sabelotodo Adam, no dijiste nada sobre un rehén ¿Piensas usarme como carnada de coyote? No me agrada que Ben Cartwright y sus hijos vengan a rastrearme Tengo que pensarlo No creo que puedas rechazar la oferta No digas eso porque te aseguro que lo haré Les daré un tiro a ti y a Lord Marion A la hora que me plazca Y olvidaré lo demás ¿Qué me dice de mi esposa? Te preocupa esta hermosa gatita El viejo Salomon está considerando quedarse con ella como su mujer La trataré muy bien No creerás que vas a salirte con la tuya ¿Por qué no? Pues es la diferencia Los indios y yo robamos un caballo y es nuestro Si robamos un arba es nuestra Si me robo una mujer Es mi mujer Ya lo he hecho Vaya forma realista de ver las cosas ¿Realista? Así piensa un ladrón ¿A usted qué le importa, señor Cartwright? Pero a mí sí me importa Eres mi esposa Seguiré siendo mi esposa mientras tenga vida ¿Quiere probarlo, señor esposo? Eso de estar vivo Vamos a pelear por el cuchillo El que consiga el cuchillo lo usa Y se queda con la mujer Parece que las huellas desaparecen aquí Sí Regresaron y borraron las huellas Eso es lo que hicieron Debemos estar cerca del campamento de Belcher Hay demasiadas huellas Sí Dejemos los caballos aquí Eres tú Me asustaste ¿Disfrutó la fiesta de anoche? Sí, gracias Muchísimo Su esposo y yo nos sentimos desairados Ay, me apena que el señor Belcher No estuviera de humor para más visitas Bueno, ser invitado del señor Belcher Es algo que no me hace falta Qué fácil es criticar a un hombre Tan completamente diferente a ti Belcher no es un hombre glamoroso Que digamos No digo que lo sea Sé que es rudo y grosero Pero les hizo una oferta justa anoche Y no he visto que ni tú ni Marion Corrieran a aceptarla El cuchillo aún está donde lo dejó Eso la fascina, ¿verdad? ¿Qué te gustaría que hiciera? Estoy preocupado por su esposo Tal vez trate de pelear contra Belcher Marion No hay peligro de lo que haga Lo haya menos que usted se lo impida Él no me ama No es cierto Él la ama entrañablemente Entonces, ¿por qué no pelea por mí? Le gustaría verlo muerto, ¿verdad? No tiene oportunidad contra Belcher Es un riesgo que no va a correr Miedo Siempre ese miedo Tuvo una oportunidad contra el Puma ¿Por qué se tuvo que congelar de ese modo? Pudo matarlo sin ningún problema ¿Sabe el esfuerzo que se necesita para matar? No lo sé Solo quería que lo hiciera Belcher es la clase de hombre que merece No me importa lo que él sea No sea cobarde ante un pleito Supongamos que Marion pelee Y lo maten ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo cree que me siento ahora? No odio a Marion, pero No es el hombre con el que me casé Quiero que sea un hombre Por su propio bien Y por el mío Belcher sabe cómo cubrir sus huellas Sí Lo aprendió de los indios que los siguen Joe, ¿recuerdas aquella vez que vinimos a casar Y encontramos aquella cueva? Fue Atrás de ese risco en el cañón Sí ¿Crees que Belcher se haya escondido ahí? Eso vamos a averiguarlo ¿Qué haces ahí sentada sin hacer nada? ¡Vamos! ¡Ve a buscar leña! ¡Vamos! ¡Ya me oíste! ¡Vamos! Pensé que me iba a buscar esta mañana Para los del cuchillo Tal vez no le pareció una oferta justa ¿Qué dice de la oferta que le hice? Ah, se refiere al dinero ¿Qué cantidad, hijo? Diez mil dólares Es lo único que vale para usted Una mujer tan guapa como ella Es más dinero del que ha visto en toda su vida Sí, es cierto, pero... Yo creo que vale un poco más que eso ¿Está tratando de regatear conmigo, Belcher? No, no voy a regatear con un educado caballero inglés Me alegro ¿Entonces podemos llegar a un acuerdo? No, todavía no No es que no crea en la palabra de un fino caballero inglés Pero comprenda que en un negocio un hombre tiene que protegerse Si dejo a Adam Carthright aquí como rehen No sería una protección para mí Lo que conseguiría serían los hombres de la Ponderosa en mi contra Ese es su problema, Belcher No, yo creo que también es el suyo ¿En qué sentido? Bueno, en lugar de dejar a Adam como rehen Lo mando a casa, me quedaré con su esposa Sepa que jamás dejaría a mi esposa con usted Lo entiendo, porque hablando personalmente Me es difícil vivir sin una mujer Y ahora que tengo a Beatriz Tengo dos y no puedo usarlas a las dos Así que yo me quedaré con su mujer Puedo darle una de las mías La vieja india, Toma Es justo, ¿no cree? No esperará que yo le responda a eso ¡Claro! Si no la acepta, tendré que llevarla detrás de aquella roca Y despedazarle la cabeza ¿Por qué tanto sentimentalismo? Ah Ah Bueno, es que Toma es un poco celosa Y si entra la nueva esposa esta noche Se puede enfurecer Estoy haciendo una oferta razonable Todos se benefician Piénsenlo Adam ¿Qué... ¿Qué debo hacer acerca de Beatriz? ¿Qué quiere hacer? ¿Crees que deba pelear con Belcher? No creo que tenga ninguna oportunidad Luchando mano a mano Está acostumbrado a reyertas de cantina ¿Qué me sugieres? Pues Yo podría intentarlo Entonces depende de mí Bueno Un hombre se compromete solo hasta donde puede Hasta donde puede Supongo que eso es lo importante, ¿verdad? ¿De qué habla? No creo que lo comprendieras No es la muerte ni morir lo que me atemoriza ¿Entonces qué es? Si pudiera estar seguro Que en el último momento no me congelaría O... Correría Hice un trato con tu esposo ¿Qué clase de trato? Te cambié por toma Tú te quedarás conmigo Él se irá a casa a salvo con la mujer india Te dio gusto, ¿cierto? Me gusta que mis mujeres se defiendan Pero no tanto Como mi mujer aprenderás una cosa Harás lo que te digo o te asesino ¡Belcher, suéltela! ¡Vaya, Marion! Creí que no lucharía ¡Vaya, Marion! ¡Vaya, Marion! No, no, no. 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 No se muevan. Tírenlas. ¿Estás bien, Adam? Ahora sí. Veo que te encargaste de Belcher. Pensamos que lo harías. Hicimos una buena pareja, ¿no, Marion? Ya lo creo. Realmente lo logramos. Job Singh envió esta sopa y me ofrecí a entregarla. No te preocupes por Marion, está mucho mejor. Se pondrá bien. Me da mucho gusto oírlo. Gracias, Adam. Dame la sopa. Y pasa, le dará gusto verte. Marion, ¿tienes visita? Adam. ¿Quieres ir de cacería? Puedo arreglar algo. Sabes, Adam, creo que ya fui de cacería lo suficiente. Los dos tuvimos suficiente. Además, ahora sé que el hombre es más importante que el tigre. ¿Cuándo lo aprendió? Esa noche en el campo. Cuando sintió el cuchillo en su garganta y conoció el significado del miedo. Sí. Y un hombre pacífico, un verdadero hombre pacífico, está dispuesto a morir por lo que ama. Aprendió algo, Lady Donsford. Que nunca se le olvide. Aprendió algo, Lady Donsford.